Hola, mi nombre es Jacqueline García Chaverra, llevo 22 años en el archivo fotográfico. El archivo empezó en el año 1995 con el fondo de Benjamín de la Calle, con cerca de 7.000 negativos en placa de vidrio. Hoy en día ya tenemos 1.700.000 imágenes, fue declarado Registro Regional de la Memoria del Mundo por la UNESCO. Entonces esperamos compartirle un poco de cómo ha sido ese proceso de la descripción, del análisis de todos estos diversos fondos fotográficos que manejamos actualmente. Bueno, realmente el sistema de clasificación que se ha implementado en el archivo fotográfico ha sido en los últimos años a través del repositorio. Pero antes de eso quisiera comentarle cómo ha sido el proceso con cada uno de los fondos que hemos ido manejando. Porque es importante identificar que cuando la biblioteca fue adquiriendo cada uno de los fondos fotográficos, en el caso de Benjamín de la Calle, ya tenía una clasificación que fue respetada desde el primer momento en que se recibió el material, donde él tenía una clasificación numérica. El archivo de Melitón Rodríguez tiene una clasificación cronológica y alfanumérica. El archivo de Rafael Mesa es un archivo numérico. Entonces lo que nosotros hemos venido haciendo cuando adquirimos todos estos fondos fotográficos a través de esas compras, a través de esas donaciones, ha sido respetar la clasificación que cada fotógrafo le dio. Nosotros lo que tenemos es un programa sistematizado que inicialmente empezó hace 15 años con el ADAP, Administración Digital de Archivos Fotográficos. Allí lo que hemos ido es empezando a sistematizar todos estos índices, todos estos listados que los fotógrafos nos dejaron, nos entregaron en el tiempo, porque ellos fueron como muy minuciosos, con unas libretas originales donde está consignado el año, el título de la persona retratada, un código y un número de caja donde está consignado o almacenado cada uno de los negativos. Entonces esa misma información nosotros la hemos colocado en ese programa, en ADAP, donde a través de unos descriptores, a través de unas palabras claves, a través de unos títulos, hemos ido adaptando ese programa a ese lenguaje de acuerdo a la clasificación que cada fondo nos dejó. Eso lo hicimos hace más o menos 15 años, donde la biblioteca empezó a sistematizar para que cuando el usuario viniera a consultar, la búsqueda fuera más ágil, la respuesta fuera más oportuna para cada uno de los usuarios que vinieran a consultar los diferentes temáticas que requerían para su investigación. Bueno, dentro de los descriptores y el manejo de los tesauros, ya la biblioteca hace aproximadamente 7 años, con el tema del repositorio, que está basado en el ENKI, donde a través de las normas y SAGED, venimos trabajando lo que es, se adaptó el programa de ADAP, se adaptó al programa ENKI y ahí hemos venido trabajando, pero ya hay todo un grupo interdisciplinario donde ha tenido que intervenir, claro, obviamente en esas fichas, en esa catalogación, donde desde el archivo fotográfico lo que hacemos es una catalogación inicial con toda la información que nos arroja el mismo fotógrafo, pero ya el analista de información hace la intervención a través de esos descriptores, que es un descriptor a través de un lenguaje controlado y a través de los descriptores visuales. Esos descriptores visuales han sido una ganancia. Primero, quiero mencionar que desde los descriptores, que son el lenguaje controlado, las palabras claves, que son basados en los tesauros directamente y enfocados a cada una de las fotografías. Cuando se hace el análisis, ya se tiene un tesauro, más o menos cerca de 5.000 palabras, que nos apoyan y que nos ayudan mucho para la elaboración del análisis de esas fotografías. Entonces, cuando nosotros miramos que la ficha todavía sentimos que hace falta más material, o más material no, hace más elementos para poder recuperar y rescatar esa fotografía a la hora de hacer la búsqueda, nosotros nos apoyamos mucho y los analistas son fundamentales en esa parte, porque nos apoyamos de los descriptores visuales. Porque entonces, lo que hace el programa es que nosotros hacemos el análisis, la catalogación a través del título, a través de la dirección URL que nos permite enlazar la fotografía, está el año en que fue tomada la fotografía, el fotógrafo, esa descripción, que es ese contenido de la fotografía, donde ya a través de lo que no nos cuenta el descriptor, o ese lenguaje controlado, nos lo va a contar el descriptor visual. Entonces, cuando el usuario va a hacer la búsqueda, puede recuperar la imagen sin necesidad de conocerla, porque obviamente cuando uno va a hacer una búsqueda, el usuario no conoce la información que hay allí, pero a través de ese análisis que se hace desde los descriptores y desde el descriptor visual, es donde se puede acceder a la imagen como tal. Entonces, es un complemento, el descriptor visual con los tesauros, con el lenguaje controlado, con el lenguaje natural y con, obviamente, con la descripción y el análisis que se le hace a cada una de las fotografías. La interacción que tiene el público con el catálogo, y no solamente con el catálogo, porque el usuario tiene varias formas de acceder a la información. Uno, inicialmente, que es desde cualquier lugar del mundo que puedan acceder al sitio web de la biblioteca, donde está el repositorio, donde ya tenemos cerca de 25.000 imágenes digitalizadas. Pero como ese usuario, como ese público, no conoce la información que tenemos allí, es a través de ese programa amigable que tenemos en el Enki, y es buscar a través de esa palabra clave o a través de esa información que requiere hacer una pequeña búsqueda en el catálogo. En el catálogo nos va a permitir búsquedas avanzadas o búsquedas generales a través de diferentes soportes. Dentro del sitio web nosotros tenemos el material bibliográfico, obviamente, que nos va a cubrir todo lo que es material bibliográfico de la biblioteca, pero tenemos un híbrido que es el repositorio como tal, que está basado en el Enki. En el Enki ahí nos muestra que es como una fusión, un híbrido entre un archivo y entre una biblioteca. Entonces, cuando el usuario se enfrenta o ve en la plataforma esa opción de la búsqueda a través de esa palabra, de acuerdo a su investigación, temas puntuales de cada investigador, entonces él accede y puede tener la opción de ingresar la palabra clave y desplegar si quiere una fotografía, si quiere un audio o si quiere material documental, porque la biblioteca dentro del repositorio estamos analizando todo lo que es la parte patrimonial, entonces no solamente la fotografía es un documento, obviamente también el material sonoro, el material documental que se maneja desde la Sala Antioquia y desde otros lugares de la biblioteca piloto. Entonces, desde el repositorio nosotros lo que tenemos es que el usuario ingresa, tiene la posibilidad de encontrar en estos diferentes formatos o de una vez seleccionar, no, solamente quiero mirar lo que es en esta investigación puntual, por decir algo Parque Berrío, me interesa solamente que sea en material fotográfico, o material sonoro o material documental, o si la investigación es un poco más amplia, más compleja y no importa el soporte donde esté la información que esté buscando, entonces tiene la opción de que dentro de esa búsqueda le salgan los diferentes formatos. Entonces, la plataforma es bastante amigable porque nos permite entonces que el usuario ingrese a través de su conocimiento de lo que quiere consultar, nos arroja un resultado donde está el código, donde está un título, donde está una fotografía o donde está un audio, o donde está un documento ya digitalizado y puede acceder a través, haciendo clic sobre esa miniatura, se despliega una nueva ventana donde se despliega un visor de acercamiento que le va a permitir ver de muy buena calidad el documento o la fotografía. Y en el caso del audio, obviamente también le va a permitir a través de un archivo en MP3 escuchar parte de esa conferencia o parte de ese material que él quiere consultar o investigar. Entonces, esa es una de las herramientas que se maneja desde Internet, ¿cierto? Otra de las opciones es que el usuario a través del correo electrónico accede a los diferentes espacios patrimoniales que maneja la biblioteca y nosotros, los funcionarios de las diferentes áreas, nos encargamos de hacer esa búsqueda donde las digitalizamos y la compartimos con el usuario en una resolución adecuada para manejarse por correo electrónico y ya si el usuario dice, sí, estoy interesado, eso es lo que realmente estoy buscando, entonces ya se acerca a la biblioteca o igualmente también porque se maneja a nivel nacional e internacional donde no tiene acceso directo físico acá a la biblioteca piloto, entonces se le manda el material en formato de alta resolución. Entonces, pienso que la biblioteca, desde el archivo fotográfico con el repositorio, con los accesos en línea, tiene la posibilidad de acceder a toda esta parte patrimonial. Cuando nosotros revisamos las fotografías que están sobre un contexto, los diferentes fondos fotográficos que nosotros tenemos acá, que son cerca de 35 fondos fotográficos, la biblioteca cuando hace este tipo de análisis, por las condiciones, por las características de cada uno de estos fondos o cada uno de estos fotógrafos, se nos perdió el contexto como tal o la intencionalidad de hacer el registro en el momento, ¿cierto? Siendo un tema importante, hace tiempo estuve en una capacitación donde hablaban de los documentos imagéticos, donde era fundamental dentro del análisis de las fotografías poner el contexto de la foto. Entonces, qué bueno sería uno poder tener el conocimiento de primera mano de cuál fue la intención del fotógrafo al hacer la toma, porque una cosa es lo que nos dice el documento a la hora de hacer el análisis, porque también dependiendo de esa experticia y la profesión que tenga cada persona que esté haciendo el análisis directamente de la fotografía, le va a dar una interpretación a la imagen. Pero otra cosa es también la intencionalidad que tenía el fotógrafo o el contexto que se maneja en el momento de hacer la toma fotográfica. Entonces, a la biblioteca obviamente estamos tratando de imágenes que son de finales de siglo, principios de siglo, mediados de siglo, donde se nos ha perdido un poco como ese contexto. Pero nos apoyamos mucho y los analistas de información se apoyan dentro del análisis y la descripción que se le hace a esa fotografía es lo que nos cuenta la fotografía como tal. Y también apoyándose en el título, que también es muy valioso y también fundamental, el fotógrafo. ¿Quién era el fotógrafo? ¿Cuál era su vivencia? ¿Cuál era sus temáticas y su dinámica de trabajo? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a decir, bueno, la intención y el contexto de esta fotografía como tal tiene estas condiciones, tiene estas características. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el análisis de las fotografías, no nos vamos tanto en el contexto, sino realmente de qué nos está transmitiendo esa fotografía para que, y es a nivel general, porque como lo mencionaba hace un momento, la fotografía puede ser muy subjetiva, dependiendo de la persona que esté analizando, dependiendo de la profesión, le va a dar una interpretación. No es lo mismo una persona que sea sociólogo, un arquitecto, un mismo fotógrafo, cada uno le va a dar una interpretación a la fotografía. Entonces, lo que nosotros hacemos es, desde esos descriptores, es un acompañamiento para que el usuario pueda recuperar la fotografía, pero que en el momento de que haga clic a ese visor de acercamiento que pueda empezar a ver esos detalles, esa persona le dé su propia interpretación, que le pueda dar su propio análisis para que entonces pueda él también tomar sus propias conclusiones y pueda, obviamente, hacer un análisis y que se pueda acoplar a una publicación, a una investigación puntual, ¿cierto? Porque, dependiendo, acá viene mucho tipo de público donde las dinámicas del día a día, de la fotografía, por decir algo, de los bueyes, para una publicación debe, quiere o tiene una intencionalidad y para esa fotografía de los bueyes tomada en Palacé puede para otra persona, para un artista, tiene otra intencionalidad y esa misma fotografía puede funcionar para esa investigación o para ese objetivo puntual. Entonces, las fotografías, de alguna manera, son también muy dinámicas, que se pueden apoyar de las diferentes investigaciones, de los diferentes proyectos, pero, obviamente, también hay que recuperar y conservar esa estructura inicial que le hizo el fotógrafo, pero, hoy en día, nos permite que esa fotografía pueda ir a hacer un acompañamiento visual y ponerlo en un contexto documental importante y más cuando se trata de hacer la recuperación histórica de la ciudad. Entonces, esas fotografías, pienso que pueden ser también muy dinámicas a la hora de apoyarse o de colocarlas sobre unos temas puntuales de su edad. Las características que debería tener un analista de información, pienso que es una pregunta muy puntual y demasiado abierta también, porque no solamente se requiere de una profesión, se necesitan varias condiciones, varios criterios. Cuando nosotros estábamos haciendo el proceso del proyecto de la digitalización de las 18.000 imágenes con el que empezó la biblioteca con su archivo fotográfico, en esos cuatro meses que recibimos esas capacitaciones por personas muy idóneas, muy capacitadas y que ya tenían una experticia en la organización y análisis de archivos, nos iban contando la pertinencia de cada profesión. Y nosotros llegamos a la conclusión de que para hacer el análisis y la catalogación había que tener todo un grupo interdisciplinario, empezando desde un fotógrafo, para que supiera qué condiciones tenía ese negativo o esa fotografía, saber la emulsión, cuál era el soporte que tenía cada una de estas fotografías. También, dependiendo de la imagen, habría que ser arquitecto, sociólogo, psicólogo, tener una serie de condiciones que uno dice realmente entonces una fotografía, el hacer un análisis es bastante complejo, pero obviamente es imposible en una institución que haya todo un grupo interdisciplinario haciendo el análisis de una sola fotografía. Pero es ahí donde empieza a jugar ese amor, esa apropiación sobre lo que uno está haciendo y donde uno a través del tiempo también va adquiriendo esas experticias. ¿Listo? Yo como bibliotecólogo, como archivista o como historiador, debo empezar también a empaparme un poco de esos otros conceptos que me van a ayudar y me van a apoyar a hacer realmente un análisis. Porque obviamente estamos en una biblioteca pública donde el profesional debe ser bibliotecólogo. Pero a la hora de enfrentarse a hacer un análisis también tiene que conocer de historia, también tiene que conocer de una serie de características de fotografía. Pero si en ese momento en que nos vamos apropiando, nos vamos enamorando de nuestro trabajo, de nuestras condiciones, uno se va llenando de esos insumos, de esas herramientas que le permitan a uno cuando hace un análisis de poder obviamente prestar y reflejar nuestro empoderamiento, nuestra pasión, nuestro cariño sobre ese análisis de las fotografías. Entonces pienso que aquí básicamente para darle conclusión a tu pregunta de la caracterización, tendría que ser un inquieto, un enamorado y una pasión por buscar, por consultar, por no quedarse ahí solamente en la primera herramienta que nos entregue la fotografía, sino ser inquietos de ahondar más, buscar más, en qué más podemos encontrar de esa fotografía. Y hoy en día nosotros podemos acceder a internet, a los libros. Hay muchas herramientas en las instituciones que nos van a permitir hacer un buen análisis, no quedarnos simplemente ahí con ver la fotografía y hacer una descripción básica, sino consultar, buscar. Entonces es más la característica de ser inquieto, inquieto en su profesión, porque el mundo de la archivística es muy bonito, es muy apasionado, pero también tiene que ser muy inquieto, inquieto de buscar más allá, de qué es lo que nos querían transmitir y qué es lo que realmente y cómo se puede acceder y consultar a esos legados que nos han dejado los fotógrafos y obviamente todas las personas que hayan participado en la creación y elaboración de los documentos.